Bueno, buenos días a todos. Estamos acá dentro del taller de radiación de productos y subproductos cárnicos bovinos. Antes de comenzar mi charla, quiero agradecer al IPCDA que me convocó para esta presentación. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Y la idea de mi charla es presentarles qué tecnologías de radiación tenemos en Argentina. Para empezar, y una noción muy, muy básica que todos tenemos que entender es que cuando hablamos de radiación hablamos de energía o de partículas que se propagan a través del espacio. No es más que eso. Si ustedes se fijan en la parte inferior del gráfico, van a ver que estamos expuestos a radiaciones de microondas de las lámparas de los celulares, pero nosotros vamos a hablar hoy específicamente de las de mayor energía, o sea, las que tienen elementos radioactivos y máquinas generadoras, que son las que conforman las plantas de radiación. En Argentina y a nivel mundial, actualmente tenemos dos tipos de fuentes. Una fuente es de tipo radioactiva, que son las plantas con las que contamos en Argentina a nivel industrial. Este tipo de fuentes pueden estar formadas por Cobalto 60 o CC137, ambos están aprobados. Esta tecnología es la histórica, la de siempre, la que lleva muchísimos años. Y hace un par de años salió una nueva fuente de radiación, que son las máquinas generadoras, que ven en el gráfico a la derecha, que tiene que ver con aceleradores de electrones y con máquinas de rayos X. La gran ventaja de este tipo de fuentes es que es un equipo. Se prende y se apaga, se toma electrones de la corriente eléctrica, no hay ningún tipo de elemento radioactivo en este tipo de fuentes. Yo les puse entre paréntesis en cada una de las energías que manejan. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que a estos niveles de energía la seguridad está garantizada. A partir de los 15 MEP, que son energías mayores a las que estamos viendo acá, puede llegar a haber alguna activación de núcleos. Esto quiere decir que el elemento que se esté radiando se vuelva radioactivo, pero no sucede en este tipo de instalaciones por el margen de seguridad que tenemos respecto de la energía. Entonces ese mito de lo irradiado puede ser radioactivo queda desterrado. No tiene lugar en este tipo de instalaciones. Bien, acá les puse solamente un gráfico para que vean que las fuentes con radionucleidos pueden tener distintas conformaciones, pueden ser cuadradas, pueden ser circulares, se pueden elevar en partes para irradiar solamente con una parte de la fuente o entera. En Argentina las tres plantas que tenemos son con fuente entera, se sube toda la fuente o baja. En cambio, en las que son con materiales sin radionucleidos, son todos aparatos y vamos a tener dos opciones. Una, que es la que ven a la izquierda, fíjense que el tamaño es importante. Ahí yo puse una foto donde había una persona a propósito para que vean las dimensiones. Este tipo de aceleradores tiene una aceleración de forma circular, por eso es que tiene esa forma. En cambio, los otros, que se llaman lineales, que vemos a la derecha, tienen el tubo de aceleración, que es la parte colorada, de forma recta, digamos. Entonces esa es la gran diferencia entre uno y otro. Aceleración lineal, vemos a la derecha. Aceleración circular, vemos a la izquierda. La aceleración circular lo que va a permitir es que se generen muchos más electrones en unidad de tiempo y con mucha más energía, que eso vamos a ver qué ventaja nos puede dar. Este es un esquema, una planta de radiación clásico con fuente con radionucleidos. La fuente está representada con esta lámina roja y las cajas que se irradian son las cajas grises que están a su alrededor y lo que están viendo con flechas coloradas son los rayos gamma o la irradiación que emite esa fuente y que está atravesando directamente el producto o lo que quiere irradiar. Estas son las fuentes, como les comenté, históricas. Van a ver que abajo del gráfico ven el símbolo de radioactivo. Esto se va a conservar en toda la presentación. Cada vez que vean ese símbolo, quiere decir que estoy hablando de una planta con radionucleidos. Y en el caso de las máquinas generadoras, fíjense que son completamente distintas. Son máquinas que tienen un sistema de transporte un poquito más complicado, como ustedes lo pueden ver ahí, es algo más complejo, pero son mucho más efectivas. Ahora vamos a ver el porqué. Y repito lo mismo que antes, cuando vean el simbolito de on-off, que simboliza que es una máquina, es porque estamos hablando de este tipo de fuentes. Bien, respecto de las partes de cada una de las plantas con sus tecnologías, básicamente fíjense que son iguales. Ahí yo les puse todo un listado. La diferencia que podemos ver tiene que ver con la forma en que se genera la radiación. En el caso de radiación gamma, tenemos la fuente de radiación con material radioactivo y su piscina de almacenamiento. La piscina de almacenamiento es una piscina de agua donde se deposita la fuente cuando está en posición de reposo para que el material se radie sale de esa piscina de agua y está en posición activa. La función del agua es blindar esa radiación, por lo tanto, cuando la fuente está en posición de reposo, o sea, sumergida, no se detectan niveles de radiación en el recinto de radiación. Está completamente protegido por el nivel de agua. En el otro caso, es una máquina, como ya les dije, y fíjense que aparte de que la gran diferencia que es el generador o la fuente, todo lo demás se comparte. El recinto, un sistema de transporte, la sala de operación, el depósito diferenciado, todo es igual. En ambos casos, es fundamental que ambas plantas, para poder operar, tengan licencias y las habilitaciones que corresponden. Esto es jurisdicción o toma incumbencia la autoridad regulatoria nuclear, que es la institución en Argentina, que regula todo lo referente a la actividad nuclear. Aparte de esto, tiene que operar bajo un sistema de gestión de calidad y respetar las buenas prácticas de plantas de radiación. Son, como vemos, muy similares. La única diferencia sustancial es la fuente que emite la radiación. Actualmente, en Argentina, tenemos tres plantas que pueden llegar a irradiar a nivel industrial. Las tres son con fuentes de cobalto. No contamos con ninguna que tenga estas máquinas generadoras. Nosotros, en el Centro Atómico de Seiza, tenemos un proyecto con una planta de radiación similar a la foto que les mostré, donde tiene tanto aceleradores de electrones como rayos X. Por eso les puse de 2020 y pico, porque en realidad ya está hecha toda la planificación, los diagramas, la elección del radiador. Pero bueno, falta toda la parte constructiva. Hablando de fuentes con máquinas, los únicos que tenemos en Argentina son seis irradiadores que son de baja energía. Todos pertenecen a la industria privada y los seis están incluidos en la línea de producción. Tienen una función específicamente de producción. No así como las plantas que les comenté anteriormente, que, aunque son de cobalto a 60, al ser industriales o semiindustriales, prestan servicios de radiación a quien le interese. A nivel mundial, fíjense que vamos a hacer una comparación. Tenemos alrededor de 300 plantas con fuentes con material radioactivo y 1.500 con fuentes con máquinas sin material radioactivo. Algo similar se replica en lo que es Sudamérica. Tenemos 14 con radioactivos, 30 sin. Y en Argentina, como ya les comenté, las tres con material radioactivo y seis sin material radioactivo. Fíjense que claramente hay una migración en lo que tiene que ver de tecnología al uso de material radioactivo al no radioactivo. En Estados Unidos, que es uno de los países más nuclearizados, hay actualmente 40 instalaciones de radiación operando y hay dos específicamente que irradian alimentos. Por eso es que les hago mención acá. Y esas dos están equipadas con una máquina generadora, o sea, un acelerador de electrones. Ahora bien, ¿qué diferencias puedo encontrar entre cada una de las tres tecnologías? Esto es fundamental. Cuando yo, depende de lo que quiera irradiar, tengo que planificar o diseñar una planta que mejor se adecue a mi producto. Entonces, fíjense en esta comparación. Estamos comparando solamente máquinas generadoras y tenemos en la primera línea un acelerador lineal, como el que les mostré en la foto con el tubo rojo, que va a tener en esa primera línea la forma de electrones acelerados. Y en la tercera línea es la misma máquina, pero con producción de rayos X. En cambio, en la línea 2 tenemos el acelerador que tiene el arreglo circular en modo ases de electrones y en la cuarta línea el mismo generador con el mismo acelerador, pero con rayos X. Fíjense en la primera columna que es la penetración. Vemos que cuando ambos irradiadores operan en función de electrones acelerados, la penetración es de alrededor de 38 milímetros, ¿sí? O sea, muy bajita. En cambio, cuando cambia a modo rayos X, fíjense que aumenta casi un mil por ciento. Esto está relacionado con que el rayo X es muy similar al rayo gamma, entonces la penetración es realmente mucho mayor. Ahora bien, si comparamos el rendimiento, o sea, qué cantidad de productos puedo irradiar por unidad de tiempo, en este caso por hora. Fíjense que cuando hablamos de la aceleración lineal, o sea, la primera línea y la tercera, vemos que la cantidad de material es bastante, pero podríamos decir que es una cantidad mediana. En cambio, si lo comparamos con el modo de aceleración circular, vemos que aumenta muchísimo, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que le comenté al principio. Este arreglo circular permite una generación de mayor cantidad de electrones y con más energía. Desde el punto de vista de la penetración, siempre vamos a preferir los modos rayos X. Y desde el punto de vista de la capacidad de producción, o sea, la cantidad de material a tratar, siempre se va a preferir el arreglo circular. Entonces, el arreglo circular en modo rayos X es, digamos, la opción más efectiva, la que tiene mayor penetración y que me da mayor capacidad de producción. Ahora bien, comparamos las tres tecnologías desde el punto de vista operativo. Fíjense en este gráfico tenemos radiación gamma y rayos X, donde podemos ver la penetración, o una simulación de la penetración, y vemos que es bastante mayor que la que podemos tener con naces de electrones. Entonces esto nos va un poco a limitar el tipo de productos que podemos tratar con cada tecnología. Cuando hablamos de rayos X o rayos gamma, podemos pensar en palettes enteros o bultos con geometría grande. En cambio, con aceleradores de electrones, tenemos que hablar de cajas individuales. ¿Se pueden irradiar palettes con naces de electrones? Sí, se pueden, pero tenemos que acoplar un sistema adicional, o sea, una máquina que me despaletice, o sea, que desarme el palet, se irradian individualmente las cajas y luego lo vuelve a paletizar. Lo que termina dando, por un lado, un mayor cantidad de tiempo para el mismo proceso, y por otro lado, una mayor inversión de dinero porque tengo que agregar dos máquinas. Una que despaletice y otra que paletice. Pero en realidad podría ser en cualquiera de las tres tecnologías. Bueno, y acá les puse un cuadro un poco resumiendo todo lo que les comenté respecto de las fuentes con y sin radionucleídos, cómo es el rendimiento, cuál tiene más consumo eléctrico, el poder de penetración. Es simplemente una comparación teórica, pero lo que me interesa acá, que quede claro, es que aparte de lo que les comenté, tenemos un cambio sustancial del punto de vista del proceso químico que sucede. Cuando hablamos de radiación gamma o rayos X, hay un proceso químico que es la oxidación como proceso preponderante. Si bien en todos los casos va a haber de los dos reducción y oxidación, siempre el equilibrio va a estar desplazado muy hacia un lado. En este caso, hacia la oxidación. En cambio, cuando hablamos de haces de electrones, el proceso más preponderante es la reducción. ¿Y por qué les comento esto como algo importante? Porque cuando la reducción es el proceso más importante, vemos que hay una minimización de la oxidación de estructuras. O sea, que en alimentos que tienen alto contenido lipídico, como lácteos o algunos cortes de carne, que es el tema que nos interesa hoy, luego de la irradiación vamos a ver que no aparece color pardo en el material irradiado, que no aparece un olor desagradable o rancio y que el gusto tampoco se modifica demasiado. Entonces estas tecnologías, que se incorporaron ahora hace un par de años, traen esta novedad en la que por la irradiación puedo pasteurizar elementos o alimentos con alto contenido lipídico. De hecho, en Estados Unidos y en muchas partes de Europa, a este tipo de tecnologías de haces de electrones se llaman pasteurizado frío, justamente por esta razón. Bien, sea cual sea la tecnología, cuando el radio tiene muchos tipos de blancos, pueden ser los microorganismos, pueden ser insectos, pueden ser alimentos o polímeros. En nuestra ocasión particular hoy, vamos a hablar de los alimentos. Y antes de hablar de alimentos, es fundamental hacer referencia a documentos que emitieron la Organización Mundial de la Salud, la FAO y el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde analizaron la química de las radiaciones, la toxicología, la microbiología y las propiedades nutricionales de muchísima cantidad de alimentos. En este tipo de documentos trabajaron conjuntamente laboratorios de todo el mundo, analizando cada uno de estos aspectos. Se emitieron muchos informes desde el año 1981, que fue el primero, a la actualidad. Hay una cantidad enorme de documentación que respalda esto, donde se concluye que no hay dudas sobre la inocuidad de los alimentos irradiados. Y esto tiene que ver también con lo que les comenté al principio, que son instalaciones seguras, donde lo que está irradiado, está irradiado y nunca se torna radioactivo. Y entonces, digamos, fue el estamento principal para poder utilizar esta tecnología en alimentos. De todos los informes se pueden sacar tres conclusiones muy elementales y muy básicas. Es que primero, cuando se irradia, no se aumenta la reactividad natural del alimento. Siempre que, por ejemplo, consumimos una banana, tiene algún potasio 40 que es radiactivo dando vueltas. Siempre. Estamos expuestos normalmente a algunos tipos de radiaciones. Cuando lo radiamos, esto no cambia. Sigue estando igual. No genera mutaciones, no genera carcinogénesis, o sea, no produce cáncer en la persona que la consume, ni tampoco mutaciones a nivel cromosómico. Y del punto de vista nutricional, hay algunas pérdidas mínimas que tienen que ver con el tipo de tratamiento, pero que son reproducibles en todos los otros tratamientos. O sea, si comparamos calor, frío, otros procesos físicos, la pérdida nutricional en todos los casos es similar. Entonces, no hay una diferencia significativa. Ahora bien, dentro de la normativa internacional, tenemos el Codex Alimentarius, que es una cantidad de capítulos que emitieron la OMS y FAO también, donde hace referencia a los tratamientos de alimentos en general. Y en particular, yo les puse los que tienen que ver con irradiación. Donde, en pocas palabras, lo que nos recomiendan fuertemente es, por supuesto, que tiene que ser irradiado el alimento en una instalación que esté habilitada por el organismo que compete, en nuestro caso, como les comenté, es ARN. Por supuesto que la persona que está trabajando tiene que estar capacitada y, de alguna manera, también hace referencia a la higiene de esos alimentos. ¿Por qué? Porque hay protocolos internacionales que tienen que ver con la producción del alimento, con la calidad de higiene con la que se produce. Y, además, incluye algo que también es fundamental, la calidad higiénica de las materias primas, ¿sí? ¿Por qué les hago hincapié en todo esto? Porque de ninguna manera la irradiación viene a reemplazar las buenas prácticas de higiene ni tampoco enmascara las malas prácticas de manufactura. Digamos, la irradiación no se utiliza o no puede utilizarse como un tratamiento que enmascare errores en la línea de producción. Simplemente es un tratamiento más. Este organismo internacional que les comenté emite documentos técnicos, emite normas de delineamiento. Y, como ven a la izquierda, hay un manual de buenas prácticas de irradiación de alimentos que es relativamente nueva. Pero fíjense que a la derecha hay un documento técnico sobre la irradiación de carnes rojas específicamente. Este documento técnico se emitió en 1996 para que tengan en cuenta la cantidad de años y la cantidad de experiencia que se tiene sobre esta práctica en particular en carnes. Ahora bien, para terminar, les quería comentar algo respecto de la comunicación social y la divulgación de este tipo de tecnologías. Cuando se encara un tipo de proyecto en el que está pensado irradiar alimentos o construir una planta de irradiación, esto es fundamental. La comunicación social, la forma en que la sociedad se entera del por qué se va a implementar esto, cómo se va a implementar, el por qué no es perjudicial, sino que estamos obteniendo alimentos más seguros, es fundamental para su éxito. Si no hay buena comunicación social, probablemente esto fracase. En esta línea les puse un artículo de Food Safety, una revista de Estados Unidos, que habla específicamente sobre la irradiación de alimentos con la tecnología I-BIM. El autor es Uresh Pillai, es una eminencia en este tipo de tecnologías y sobre todo en su aplicación en alimentos. La nota es muy interesante, es muy larga. Yo saqué unos textuales que me parecieron muy interesantes, se los voy a contar a continuación. Primero, donde habla de que la tecnología I-BIM está cambiando profundamente la calidad de alimentos en todo el mundo, por supuesto que sí, y tiene que ver un poco con lo que les comenté de, digamos, si bien son seguros, al igual que cuando se irradian con cobalto, lo que tiene el I-BIM es, por supuesto, como vimos, mucha capacidad de producción, o sea, se radia mucho en poco tiempo, y a la vez está muy distribuido. Fíjense que el número de plantas quintuplica a las de cobalto 60. Entonces hay un gran cambio desde este punto de vista. Y esto me pareció bastante gracioso. En sentido figurado, la tecnología I-BIM es el teléfono inteligente de hoy, y el cobalto 60 es el teléfono de marcación giratoria de hace mil años. Y realmente es así, digamos. Si bien ambos sirven para lo mismo, bueno, hubo un cambio tecnológico muy grande cuando apareció esta tecnología. Otro textual. Aunque el enfoque principal de esta tecnología son las especies y los ingredientes alimentarios, las aves de corral y productos cárnicos se pasteurizan habitualmente en la Unión Europea con tecnología I-BIM en una cantidad muchísimo mayor en Estados Unidos. O sea, en la Unión Europea y en Estados Unidos ya está implementado esto. La tecnología se puede utilizar específicamente para pasteurizar alimentos de alto riesgo en patógenos, que incluye carnes, entre otros. Y el uso de I-BIM de baja energía permite que esta tecnología se incorpore en la línea productiva. Y esto también es una diferencia sustancial. Porque no necesito recurrir a una planta de arreglación industrial. ¿Puedo tener en mi fábrica, en mi industria, un acelerador incluido en la línea de producción? Y fíjense, acá les puse un ejemplo. Estas son dos empresas de Estados Unidos que comercializan cortos de carne. El gran problema con la carne, como todos en este ámbito sabemos, es la carne molida, las hamburguesas y la escherichia coli. En este caso, estas dos empresas, la Missouri Beef Council y Schwanz, han incorporado en su línea de producción de las hamburguesas un irradiador en línea. Fíjense en el esquema. Bueno, toda la parte amarilla, por supuesto, es el generador de esta irradiación. Es una máquina, ¿no? Siempre estamos hablando de esta tecnología nueva. Acá no hay nada de cobalto, no existe material radioactivo. Y está con un arreglo. Fíjense que la cinta va pasando con las hamburguesas y se va irradiando. Este desarrollo es de una empresa aérea que es francesa, pero es un ejemplo claro de cómo puede esta tecnología incluirse en la línea de producción. Ahora ustedes pensarán, ¿esto es un aparato grande, es pesado, cómo se puede manejar? Bueno, para que tengan una idea, es sencillamente un gabinete. Les iba a poner las medidas, pero la verdad que no tenía sentido porque dependía mucho de energía, pero es un gabinete metálico donde dentro va el plomo y por abajo pasa la cinta. Es muy sencillo y operativamente no tendría que generar demasiados disturbios. La segunda pregunta respecto de la implementación es, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? Bien, hay un costo estimado, es un promedio con varios objetivos, con varios alimentos, pero más o menos, para que tengan una idea, se estima que el costo adicional por irradiar está entre 10 a 20 centavos de dólar por kilo de producto. Y en la cadena minorista, o sea, para el consumidor, va a representar solamente 75 centavos de dólar por kilo. O sea que es realmente un precio bajo. Ahora bien, siguiendo con la comunicación social, les puse dos encuestas nada más, solamente para que tengan una idea de la importancia de esto, en la que una está precedida por material educativo, donde a la gente se le explica por qué se va a irradiar, cómo se va a irradiar, cuáles son los beneficios, y en la primera no. Fíjense que entonces en la primera solamente el 45% compraría algo irradiado, si es que está etiquetado. En cambio, en la segunda, donde se precedió con material educativo, el 75% compraría el alimento irradiado, y el 70% efectivamente lo compró. O sea, los cambios en la forma de comunicar son sustanciales. Y hasta acá llegué, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pueden estarme en la continuación. Muchas gracias.